Hey que onda amigos y amigas, yo soy Omi, su companion en YouTube para Fallout 4. Bienvenido a los mejores mods episodio 21. Esta vez tenemos un mod clásico de Skyrim por fin en Fallout 4. También la inmersión se intensifica con mejoras de armas, con motosierras y con unos cuartos más realistas. Y por último, atendemos el problema que a todos nos preocupa bastante, los desnudos en Fallout 4. Así que, vamos a empezar. El primer mod que les traigo se llama Immersive Hut, hecho por el famosísimo Gopher. Este es el mismo mod que está en Skyrim y básicamente lo que hace es que quita por completo la interfase de usuario cuando estás jugando. Solamente aparecen detalles en el momento que los necesitas. Por ejemplo, cuando estás caminando no sale nada de la interfase. En el momento en que inicias a correr, se activa la barra de Action Point porque se está acabando la energía. En el momento en que dejas de correr y se recupera esa barra, se quita. Básicamente esta idea se repite en todos lados. Lo mismo sucede con la barra de HP. Te empiezan a pegar y se activa esa barra para que puedas ver. Empiezas a disparar y se activa el indicador de cuántas balas tienes. Si no estás disparando, no hay necesidad de ver esas balas. Hay unos cuantos detalles en específico si utilizas el mod llamado Death Hut que ya les había mostrado antes. Por alguna razón, si utilizas este mod, el punto de la mira nunca desaparece, siempre está activado. Pero como a mí me gusta el mod de Death Hut como se los había mostrado antes, yo lo único que hice es que quité el punto de la mira y ya nunca sale. Es un poquito raro jugar así, pero yo lo siento un poquito más inmersivo y me gusta más para los videos que hago de los Let's Plays. Pero en fin, este mod está disponible en Xbox One y PC, pero por esto se llama Lite. Al parecer, Gopher ya confirmó que va a ser una versión mucho más intensa solamente para PC, donde va a poder detectar qué es lo que estás presionando en el teclado. Y de esa manera van a aparecer las cosas muchísimo mejor que en la versión Lite. Pero la verdad es que a mí este se me hace muy bueno, funciona muy bien. Solamente recuerden el detalle del Death Hut. Muy bien, el segundo mod que les presento es Faction Housing Overhaul, hecho por Eleanora. Este mod agrega cuartos exclusivos para el jugador en los asentamientos y en las bases principales de cada una de las facciones. En específico, agrega cinco cuartos muy bien diseñados en los siguientes lugares. El primero es en el Pride Wing de la Hermandad del Acero. También en el Instituto. El otro es en la Bóveda 81. El cuarto es en la Guarida del Railroad. Y el último es en el Castillo del Middleman. En el video solamente les estoy mostrando el cuarto del Railroad y también el del Castillo. Los demás no los pude checar por el punto en el que estoy en la historia. Pero se pueden dar una idea de cómo están estos cuartos. A mí me gustaron bastante. Están muy pero muy bien diseñados. Tienen detalles por todos lados. Además de lo bien que se ve, también agrega contenedores por cada tipo de ítem. Si ves los detalles, hay unas zonas donde hay muchas armas. Por ejemplo, ahí es para guardar obviamente las armas. Está el refrigerador para guardar comida. Está también una caja fuerte para guardar cosas valiosas. Además de eso, tiene repisas para los bobbleheads. También tiene unos stands para las revistas. Tiene regaderas. Tiene taza del baño con muchas revistas sueltas ahí por todos lados. Y en específico en el baño, tiene un espejo donde puedes cambiar tu apariencia. La verdad está muy muy completo este mod. No hace nada más que agregar un cuarto más. Está un poquito más divertido. Puedes tener todo más ordenado. Yo creo que esto es más para la gente que quiere rolear y quiere tener todo guardado con mucho orden. Yo siento que no es intrusivo para nada y va de acuerdo mucho con las facciones. Para mí se queda para siempre este mod. Ok, ahora vamos a pasar con las armas. El siguiente mod es algo que me da mucho gusto ver. Se llama Plasma Arsenal hecho por Predance. No sé ustedes, pero yo descarté las armas de plasma desde un inicio. Sentía que no hacían tanto daño, que no estaban tan divertidas y eran muy muy parecidas todas las opciones. Este mod lo que hace es que le da un overheard completo a todas las armas de plasma. Agrega muchas modificaciones que parece que siempre debieron de haber estado ahí. Por ejemplo, agrega modificadores simples como una arma de plasma estilo shotgun, estilo rifle, estilo automático. Pero en específico unas que a mí me gustaron bastante es que agrega lanzagranadas de plasma. También agrega un tipo de lanzamisiles de plasma. La diferencia es que uno va directo y otro hace un arco al momento de lanzar y explotan en el punto en donde golpean el plasma. También otra cosa medio rara es que agrega un lanzallamas estilo plasma. En general creo que pueden agregar este mod y no se va a sentir como nada diferente. Todas las modificaciones parecen ser parte del juego y ahora sí hacen bien viable usar un personaje que solamente utilice armas de plasma. Ah bueno, y algo extra. Esto no es una arma nueva. Las armas que ya tengas guardadas de plasma las sacas de ese baúl, los pones en la mesa de trabajo y agrega las nuevas modificaciones. Muy bien, ¿no? Ok, el siguiente mod es la primer sugerencia hecha por ustedes en esta serie. Joel Gámez Muñoz me dijo del mod Mordering Chainsaw, hecho por Tricky Bane. A mí se me había pasado por completo, la verdad. Pero bueno, este mod hace algo muy sencillo, pero muy chingón. Agrega una arma melee, agrega la motosierra, que además de que está muy chida, siento que es muy amigable con el lore. Y es súper inmersiva, eso es lo más importante. Me gustó porque todas las animaciones están muy correctas. Tiene la animación de la sierra. También cuando la utilizas, salpicas bastante sangre, te manchas tú, manchas el enemigo, manchas el lugar. Está muy, muy inmersiva. Y también tiene unos cuantos modificadores. Puedes modificar el tipo de sierra. Esto le aumenta el daño. Modificas también los colores y también detalles de apariencia. El único detalle de este mod es que chequen muy bien la lista de descargas en el Nexus. Tienen que bajar un segundo archivo si quieren que esta arma aparezca en la lista de enemigos, también en los vendedores. Simplemente tienen que bajar dos mods, no es gran cosa. Pero son detallitos que podrían hacerlo mejor los mods, pero no pasa nada. Y bueno, el último mod, tengo una excusa muy, muy real de por qué anduve buscando lencería en los mods de Fallout 4. Este mod se llama Lazy Underwear y es compatible con Calientes Beautiful Body Enhancement. Para explicarles un poquito, el mod de CBBE o Calientes Beautiful Body Enhancer, agrega un cuerpo desnudo de mujer. Y está bien, está chido, está bien, está desnudo, no pasa nada. El problema es que yo hago videos para YouTube. Entonces, el momento en que yo le quito la ropa a los raiders que son mujeres, pues salen desnudos y tengo que editar eso y tengo que quitarlo porque no quiero meterme en problemas. Pero bueno, la verdad es que sí hay una opción en el mod de Calientes Beautiful Body, donde puedes poner el modelo desnudo con ropa interior. Pero chequenlo, la verdad se ve horrible. Entonces tampoco no quiero que esté totalmente desnuda, pero no quiero que parezca abuelita. Y este mod, el Lazy Underwear, hace una función muy, muy bien. Agrega una lencería, puede ser blanco, puede ser negra, donde pues no sé qué tan inmersivo sea. Pero a mí me gusta y tal vez a ustedes les va a gustar bastante para las cosas que quieran jugar en Fallout 4. Yo simplemente lo agregué porque lo necesito para no mostrar desnudos, no es por ninguna otra cosa. Ustedes díganme para qué lo agregarían o prefieren la versión desnuda de Calientes Beautiful Body. No sé, ¿ustedes qué opinan? Para mí le falta algo de inmersión a esta lencería, pero es mucho mejor. Ahora, ustedes díganme, ¿ustedes utilizan algún otro mod que sea compatible con Calientes Beautiful Body? Por favor, dejen sus comentarios para saber qué mod utilizar para este tipo de problemas. La verdad, solamente quiero saber para investigación y para nada más. Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayan disfrutado el video y que algunos de los mods les sirvan en sus aventuras en la Commonwealth. Les recuerdo que sigo subiendo videos de gameplay en modo survival de Fallout 4, así que suscríbanse al canal si no se quieren perder esta serie. Y también, si quieren verme jugar otro tipo de juego en vivo, pueden visitar mi canal de Twitch. Todos los links se encuentran abajo en la descripción. Pero bueno, yo me despido. Mi nombre es Omi y nos vemos en el siguiente episodio.